Bueno, preparándonos para hacer la alfombra, ¿verdad? Aquí el grupo, estamos con todos los muchachos, no sé si pueden hacer una toma. Allá vienen los muchachos también, que traen más tierra blanca. Esta es la preparación de la alfombra. El grupo de los viejos puros físicos, que les quede claro, mi gente. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué estás haciendo el dibujo recreativo? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Padre, mandó el dibujo! Y ando en la camisa a una nai Una nai, ¿le vas a dar el nai todavía? ¿Pero vas a hacer? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es lo de los dedos para allá en el chaval? ¿No es de tamaño le decimos el paro? ¿Por qué está la que es? El par está lona ¿Y la sal, pues? ¿Están haciendo más? ¿Qué le pasa a la pita? ¿Qué le pasa a la pita? Vamos a patear los contos ¿Qué? ¿Y negro que no vienes a basarlo a la piedra? ¿Pero si traigan el papel para acá? ¿Qué le pasa a la pita? ¿Y negro que no lleva solo la piedra? ¿Bien? ¿Pero ya le echaron una ondita a esa? Chequele Chequele, chequele ¿Y ese es verde? ¿Y ese es verde? ¿Ese es verde? ¡Ahí se es verde! Pues nos atrojan la piedra pintando Ver que estamos mal, cheque! Nos atrojan la piedra pintando ¿Qué quieres decir, cheque? ¿Qué quieres decir, que solo tienes chaval? ¿Solo las orillas, digo? ¿Estamos mal con Bayron también? Yo no sé, que yo no entiendo cheque, en realidad. Que va con el spray y le va a tirar después a la piedra, güey. No, vea. No, vea. No, vea la orilla. ¿Eso quién? Uno, dos, tres. Te solicitan en controles. Creo que ya la cañé. No, hombre, pero él le puede ir quitando. Pues sí, de ahí mismo. Nery. Uno, dos, te mando cheque. Cheque. Todo pateado, ¿me entiendes? Las páginas de copos. Órale. Nery, estamos llegando mucho, ¿sí cómo va? Cheque. Solo en las hormigas. 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 No lo vamos a hacer. Ah, las hormigas, sí. Paquetadas. Sí, sí, las hormigas. ¿Por qué tú le dices de Bergaraya? ¿Por qué tú le dices de Bergaraya? Muy bien. No, es que las hormigas llevan a quedar a esos negros. ¿Y esto es después? No, es después. ¿La piedra es toda muy negra? ¿La piedra es toda muy negra? ¿La piedra es la piedra? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay problema. ¿Cuál es el dibujo? ¡Ay, niña! Tome. ¿Cuál es el dibujo de Bergaraya? Lo echaré. Aja. Aja. Dicile cuál le va a echar negro allí, el cuál es López y lo das allí. Aja, tiene blanco. Todo esto es negro. ¿Aquí no está llave? ¿Aquí no está llaveances? ¿Aquí no está llando? No, no está llando. ¿Aquí está llando? ¡Vamos! Delante brazos. No, 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 no. ¿Aquí qué le va a dar? No, de unas tres cucharadas por lo menos. 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 Agua lluvia señores Señores, la agua lluvia Señores, la agua lluvia Señores, la agua lluvia Señores, la agua lluvia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!